Estoy preparado para gobernar Tabasco y lograr su transformación, Arturo Núñez. Nakajuca, Tabasco, 25 de junio. A seis días de llevarse a cabo las elecciones para elegir gobernador, Arturo Núñez Jiménez dijo estar puesto y preparado desde hace mucho tiempo para lograr el cambio verdadero y transformar para bien la vida económica, política y social de Tabasco. En sendos encuentros en los que estuvo acompañado por los empresarios David Gustavo Gutiérrez y Manuel Ordóñez Galán, el abanderado de la coalición PRDPT Movimiento Ciudadano manifestó su inquebrantable decisión de lograr el resurgimiento de la entidad a partir del rescate de todas las actividades productivas. En ese sentido, Arturo Núñez planteó que desde el primer día de su gobierno emprenderá acciones concretas para extirpar la corrupción y la negligencia, que son la causa de que nuestra entidad se encuentre en el estancamiento, con altos índices de pobreza, marginación, delincuencia y desempleo. Estoy decidido a hacer todo por Tabasco, aseveró durante la comida que ofreció en su honor Guillermo Priego Hernández, quien expresó su convencimiento de que el candidato de la izquierda tabasqueña es el único que ofrece un panorama real y creíble para impulsar el progreso estatal. Estoy convencido de que todos los tabasqueños queremos salir de la terrible situación de inseguridad, pésimo índice educativo y vergonzoso nivel deportivo en la reciente Olimpiada Nacional Tabasco fue último y un campo devastado por las malas políticas públicas implementadas por la actual administración, señaló. Al respecto, Arturo Núñez destacó la necesidad urgente de sacar al Estado del profundo bache en que lo tienen los recientes gobiernos del PRI, los cuales ahora pretenden perpetuarse por seis años más y con ello seguir usufructuando el presupuesto público para beneficio propio y causando más agravios e injusticias. Tras acudir a entrevistas con una televisora y un periódico locales, el abanderado de la coalición PRDPT Movimiento Ciudadano encabezó dos multitudinarios mítines en los fraccionamientos estrellas de Buenavista y Pomoca a los que asistieron alrededor de cuatro mil simpatizantes de su candidatura. En los dos eventos, llamó a lograr la alternancia que tanta hace falta a la vida democrática de Tabasco, pero también a darle una paliza electoral al PRI y confirmar un contundente y abrumador triunfo en las urnas el próximo primero de julio, a fin de que los mapaches no tengan margen para robarse la elección y los sueños de los tabasqueños.